de la ciudad de Tlaxcala. La temperatura mínima con la que despiertan es de 11 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará a los 23 grados centígrados. La siguiente región es Calpulalpan. Aquí despiertan con una mínima de 10 grados y una máxima que alcanzará a los 23 grados centígrados. No se pueden olvidar de tomar precauciones y sacar el paraguas porque se pronostican tormentas dispersas para este día. La velocidad del viento en Calpulalpan será de 14 kilómetros por hora. La siguiente región es Tlaxcala, capital. Aquí despiertan con una mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará a los 25 grados centígrados. 16 kilómetros por hora será la velocidad del viento y de igual manera se pronostican algunas tormentas dispersas para este día. Vuelvo contigo, Vale. Que tengan un excelente martes.